¿Qué es la crisis internacional? Y es su trascendencia cultural. Hay un cambio cultural en el mundo. Yo no diría que el cambio cultural tiene que ver con la crisis financiera como motora o como productora. Pero hay un parentesco que me parece evidente. Y es que las llamadas industrias culturales, pero fundamentalmente la concepción de la producción cultural, está cambiando. Y está cambiando sobre todo, yo acá hace poco hice un par de viajes por distintas circunstancias de Europa, y estoy viendo que hay como argentinizaciones, digamos. Me atrevo a decirlo sin ironía, en el sentido de que recursos que en la crisis argentina de 2001 pusieron a la cultura y al arte popular en la calle, en las plazas, en el acceso sencillo, independientemente de los costos de mercado, de las producciones y demás, y que de alguna manera funcionaron como una especie de reaseguro vital de nuestra sociedad. Yo estoy viendo que esto está sucediendo. Cuando acabo de verlo en Portugal, lo he visto en España, lo he visto incluso en algunas ciudades de Alemania, donde de repente me da la impresión de que hay una especie de nueva predisposición a la acción cultural. Tanto la producción, digamos, de pintura, de música, de ópera, de literatura, inclusive, ya me parece que no está tan concentrada como estuvo concentrada en los últimos años, de manera que había una especie de mandato de mercado. Si uno no tenía una producción capaz de llegar a una gran productora de lo que fuese, estaba perdido. Y hoy en día vuelve a horizontalizarse. La crisis genera la necesidad de esta horizontalización. Y esta horizontalización está vinculada, me parece a mí, a la necesidad de sobrevivencia en la crisis. Y este es un fenómeno que habrá que estudiarlo. Yo no lo tengo más que vislumbrado, pero creo que mucho de lo que nos pasó, en el año 2012 especialmente, cuando la Argentina estaba terminada en un montón de aspectos y parecía que aparecía una nueva forma de hacer cultura, yo creo que esto está sucediendo en muchos países.